¿Estás en sintonía? ¿Estamos sintonizados realmente? Escucha estas palabras. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, Este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torsáis a la mano izquierda. Dos hombres caminaban por una concurrida calle de una de las grandes ciudades de los Estados Unidos. De repente uno de ellos, un naturalista, se detuvo y le preguntó al otro, ¿Oyes a ese grillo? No, replicó su amigo. Me gustaría encontrarlo. Los dos hombres se pusieron a buscar el insecto, y poco minuto después el naturalista lo ubicó en una hendedura de la pared de un edificio cercano. ¿Cómo lo escuchaste en medio de la varaunda de esta ciudad y del ruido? Preguntó maravillado el amigo del naturalista. En realidad, no es nada extraordinario. Todo depende de cómo tengamos sintonizados los oídos, explicó el naturalista. Permíteme mostrarte lo que te quiero decir, le dijo. Voy a arrojar en la vereda esta moneda, y tú observa para ver cuánta gente se voltea para mirar. Y en cuanto la moneda tocó el pavimento, una docena de transeúntes se dieron vuelta, aunque el sonido que emitió no era más intenso que el canto del brillo. Por eso el naturalista concluyó de este modo, nuestras mentes están estructuradas de tal manera que se concentran en lo que quieren escuchar. Lo que decimos de nuestros oídos se puede aplicar también a nuestra conciencia. Mucha gente supone que la conciencia es la voz de Dios que les habla, pero eso no es totalmente cierto. La conciencia es sencillamente una facultad de la mente por medio de la cual nos pueden hablar Dios o Satanás. El Señor la usa para que nos demos cuenta de que hemos cometido un pecado. Satanás para torturarnos con sentimientos de culpa. Y este último fenómeno resulta ilustrado para el hecho de que ciertas tribus africanas consideran que el nacimiento de mellizos es señal de mala suerte. Por lo común los padres de tales criaturas los dejan a la intemperie para que mueran. Los padres renuentes, a seguir tan bárbara costumbre, experimentan sentimientos de culpa. La conciencia recibe el molde del ambiente cultural en que nos desenvolvemos. Y cuando este ambiente se basa en la Biblia, la conciencia es digna de confianza. Y cuando no lo es, por lo común no es prudente seguirla. Si alguna vez no te sientes seguro de cuál es la voz que está hablando a tu conciencia, consulta la palabra de Dios. Es lo único seguro en esta vida. Porque seguir sus consejos nos garantiza siempre una mejor manera de vivir. Gracias. 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 Gracias.